La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días U. Escapados. Bueno, suerte. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo te pone en riesgo o te resbalas Si te encuentro en algún sitio Lo podremos hablar Y a comentar mi precaria tranquilidad Que disfrazaba mi fragilidad Como él esperó también que regresaras Debajo de un parón En un rincón sin luz Me invitó a probar su lengua Y a mi mente se mató Miedo solo en la atención Fotografías De niños Cansados 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 Cansados